Yo vivo mi vida hagando flow Miami Sonando cabrón y sin ganar un Grammy Los que no creía papi que no llamen Que no tendré tiempo después de los parties Yo vivo mi vida hagando flow Miami Sonando cabrón y sin ganar un Grammy Los que no creía papi que no llamen Que no tendré tiempo después de los parties Que viven los Tiger desde Venezuela RD Viajamos pa' Lima, sabes cómo es Tenemos la conia en que aún no nos ven Pero no me vea cuando saque el Ben Y menos cuando los Grammy me llamen Seguro te enteré por tu mujer Que yo me la lleve porque tú ya ni la ves Amigos se venden por dos monedas de la nueva era Papi no hay manera, tú no eres ardita que eres sanguihuela Maldita bruja lo que da es pena Esta es la trampa pero de la buena Mandando candela pa' todas esas nenas No me hables demonios y hasta aquí no llegan Ustedes frustran hoy yo viviendo Rela, Rela, Rela Yeah, 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 yeah Lil Rush Yo vivo mi vida hagando flow Miami Sonando cabrón y sin ganar un Grammy Los que no creía papi que no llamen Que no tendré tiempo después de los parties Yo vivo mi vida hagando flow Miami Sonando cabrón y sin ganar un Grammy Ando flow Miami Por los aires ya no hay traffic Las conexiones están activas Somos Hanunaki Como Mike Weather, Demeto no cao Como Bob Mali, siempre ando drogao Chiqui lukeao A los UGEN, el maniga, la perra y el combo activao Estos niggas saben bien quién yo soy Quién yo soy, quién yo soy Yo solito me he buscao y mira por donde voy Donde voy, donde voy Hey, niggas se fijan de mi Tu mami me admira y yo no soy rapi Como Frank Lucas Jose o en la street Directo a Miami en zona VIP Hey, no pregunte, tenemos de to, to Haters quieren de mi flow, flow Metido en la cápsula vacilándome ese culo Flow, flow Solo estoy pa'l dinero More money, more pussy, siempre lo que quiero No confío en nadie, todo es pasajero Por mi que se pudra todo el mundo, güey entero Yo vivo mi vida haciendo flow Miami Sonando cabrón y sin ganar un Grammy Los que no creía, papi que no llame Que no tendré tiempo después de los parties Yo vivo mi vida haciendo flow Miami Sonando cabrón y sin ganar un Grammy